¿Qué es la caminata de Juan la Casa? Los invitamos a la caminata el 22 de octubre a las 15.30 por calle Juana C. de Campomar, Reconquista, Baja a la Rambla por José Carvajal y llegamos a las letras de Juan la Casa. Ahí culminamos la caminata y hacemos un encuentro total para que nos espera un show, si Dios quiere. ¿Ya está confirmado o todavía no está confirmado? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Rosana Carmona. El grupo confirmado es Arrabal Sabalera. ¿Cómo vienen los preparativos? A full, si Dios quiere que salga todo bien. Se van a colocar los lazos y salimos con todo a meterle el rosado para la casa. ¿En qué está trabajando el grupo actualmente? ¿Qué nos pueden contar? Un poco para conocer también. El grupo está haciendo, como siempre, se prestan pelucas, prótesis, se ayuda a personas oncológicas con medicación, con dinero para estudios, con canastas. ¿Qué días se reúnen? Miércoles, cada 15 días a las 16 y 30. Es un espacio de contención también para gente que por ahí necesita una mano, ser escuchada. ¿Cómo se contacta a aquel que de pronto esté mirando o tiene algún familiar, digamos, en esas condiciones? Totalmente, es un grupo de contención. La verdad que desde que se formó, estamos muy agradecidas y nos sentimos muy compañeras, muy queridas y muy contenidas. En el sentido de que es una enfermedad a la cual cualquiera nos puede suceder y al estar una con otra a su par, nos contenemos y pasamos un rato muy lindo. ¿Por ejemplo? Tenemos una página de Facebook en la cual se llama Te acompaño Juan Lacase. Ahí está toda la información. Nos gustaría también invitarlos para que nos sigan en esa página y, bueno, evacuar cualquier duda o algo, porque a veces por los teléfonos de repente no se animan. Y, bueno, ahí en esa página nos pueden contactar y, bueno, darle respuesta a lo que ellos necesiten. ¿El grupo cuenta con apoyo profesional de una psicóloga? Exactamente. También tenemos una psicóloga en el grupo, la cual también, digo, a pacientes se le brinda apoyo y eso. Bien, la invitación para aquella persona que, bueno, que quiera acercarse, que luego que se informe entonces y que se comunique con el grupo. Tal cual. Digo, la página está abierta para todo público. Bueno, acá mismo el salón cada 15 días, cualquier persona, digo, que necesite algún tipo de ayuda, ya sea paciente o, en fin, digo, se le brinda totalmente el servicio. Agradecemos a los socios, que tenemos socios voluntarios y le agradecemos infinitamente porque gracias a ellos podemos acercar canasta o medicación, como dijo Rosana, poder, nosotros no manejamos dinero. Pero, entonces, con ese dinero es que solventamos estas necesidades de las personas que, y pagar la psicóloga también, lógicamente que ella es una profesional y cobra el grupo, ¿no? ¿Cuánta gente concurre aproximadamente al grupo hoy? Sí. Y somos, este... 15 personas. 15 personas. 15 personas que estamos en el grupo, pero, digo, hay más gente también, digo, colaboradores que son anónimos o en fin, digo. Sí, que son 15 pacientes que están... Exactamente. Yo llegué por Raquel, que me invitó, pero la verdad que el tema de las pelucas está buenísimo porque en un momento que estás mal, que te dan un diagnóstico que siempre es complicado, el BPS te las da, pero tenés que pedir presupuesto, tenés que hacer mucho trámite. Y acá vine, me dijeron, elegí, probate, elegí la que quieras y ya está. Eso aporta una solución y, bueno, calidad de vida también. Claro, sí, sí, porque el verse bien, la verdad que verte pelado, hasta sin pestañas, sin ceja, no, no es nada lindo. Gracias. 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 Gracias.